Caranada Mi cantar hecho de fantasía Mi cantar flor de melancolía Que yo te vengo a dar Granada, tierra ensangrentada En tardes de toros Mujer que conserva el embrujo De los ojos moros De sueño rebelde y gitana Cubierta de flores Y beso tu boca de garana Rosa manzana Que me habla de amores Granada Manola cantada En coplas preciosas No tengo otra cosa que darte No tengo otra cosa que darte De un ramo de rosas De rosas de suave fragancia Que le dieran marco a la virgen morena Granada Granada Granada